¿Cómo hacer para que el corrector no se nos craquele a lo largo del día? No sé si les ha pasado, pero normalmente cuando aplico mi corrector se ve súper lindo, súper bonito, pero después de unas horas se empiezan a marcar mucho estas líneas. Y vi un video de Wayne Goss, que es un excelente maquillador al cual admiro mucho, y dio este truco que he estado poniendo en práctica y me funcionó. Primero debemos de tomar en cuenta que la zona debe de estar completamente hidratada. Voy a aplicar un poquito de esta cremita que es de Time Wise 3D, que es para los ojos. Es de la marca Mary Kay y es muy ligera, por eso me gusta, porque siento que me hidrata sin dejarme la zona pesada. Recuerden hidratar bien hasta acá. Una vez que esta zona está hidratada, vamos a aplicar un poco de base para sombra en la zona donde vamos a poner el corrector. De igual forma, esta base para sombras es de la marca Mary Kay. Aplicamos solo un poco, no es necesario poner mucho producto, y lo ponemos a toquecitos en toda la zona donde vamos a aplicar corrector. Esperamos unos minutos a que esto se asiente. Ahora aplicamos corrector aquí en la mano. Yo estoy usando el Deep Ivory de Mary Kay, y con una brochita pequeña vamos a tomarla y lo aplicamos directamente en la zona donde queremos aplicar el corrector. A pesar de que este corrector es bastante cremosito, luego luego se puede sentir como se impregna en la piel el corrector y se deja de mover sin necesidad de siquiera ponerle polvo. Prueben este truco y me cuentan cómo les fue.